Yo soy Raquel Barca y esto es Flasmodo. Mazda ha revelado más datos de su nuevo modelo combate, Mazda 3. La nipona ha mantenido la línea de la versión actual a excepción de las extensiones de las ópticas y del paragolpes más cercano al suelo. El aspecto general es algo más deportivo y puntiagudo. En la motorización los cambios son discretos. Se ofrecerán dos bloques de gasolina de cuatro cilindros, un 2.0 de 148 caballos y un 2.5 de 167. En Europa se ofrecerá también al menos una versión diésel. El Mazda 3 Sedan incluirá el sistema de luces frontales adaptativas con vixenón, autoniveladas y control de estabilidad y tracción, reposar cabezas activos y dirección asistida electrohidráulica. La tercera generación del Nissan Cube llegará también a Europa. Se trata de un monovolumen de aspecto muy cuadrado. En Europa el cubo de Nissan montará un motor 1.6 en gasolina y 1.5 diésel. El diseño cuadrado también llega al interior aunque combinado con formas redondeadas de aspecto futurista. Este que estás viendo es un neumático más que especial. Se trata de un nuevo neumático que no lleva aire. Está compuesto de celdas de goma que hacen posible que no se pinche. Por el momento es casi seguro que se utiliza en vehículos de combate, pero esperamos verlos muy pronto en nuestras carreteras. Hoy nos despedimos con un vídeo de la nueva Honda CBR 1000RR Fireblade. El chasis de la moto está formado por cuatro piezas de aluminio, aumentando su resistencia a la rigidez lateral, torsional y vertical. El motor de 2,5 cuenta con bloque de aluminio y ofrece 178 caballos. Esto es todo por hoy, pero no os olvidéis, nos vemos aquí mañana en Flasmotor Televisión. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no.